Gracias, a ver, bueno, pues el tema que he escogido es cómo escoger un buen tema para WordPress, os voy adelantando que no os voy a dar la respuesta, o sea que porque no la tengo ni yo, así que nada, a la hora de enfrentarnos a un nuevo proyecto pues tenemos que plantearnos diferentes cosas, pues primero, pues qué tipo de proyecto vamos a llevar a cabo, si va a ser un comercio electrónico, si va a ser un sitio web corporativo, si vamos a necesitar que esa web sea una web multilingüe, entonces eso nos va también a ubicar o nos va a obligar a que escojamos o estudiemos un poquito qué teme podemos utilizar, porque no todos son compatibles. También puede que nos obligue a coger un tema u otro, el diseño que nos hayan planteado, porque hay veces que nosotros maquetamos diseños de otros, o el diseño propio que hayamos escogido nosotros o que hayamos hecho nosotros, ¿no? Entonces, una vez empezamos a poner sobre la mesa todas las cosas, todas las casuísticas que nos pueden condicionar, pensamos cuál es el tema más adecuado para mi proyecto, ¿no? Entonces, vamos a tener que tener en cuenta diversos aspectos, ¿no? Para afrontar todo esto con éxito. Características a tener en cuenta, pues lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que en cualquiera de los casos, cuantas menos funciones, menos dependencias y menos código tenga el tema base del que partimos, pues mejor, ¿no? Luego, ¿qué más cosas tendríamos que tener en cuenta? El tema de la personalización, es decir, que sea un tema que no esté condicionado ya por muchos estilos o por muchas cositas que ya venga personalizado, ¿no? Que te permita personalizarlo tú fácilmente con las hojas de estilo sin tener que estar machacando estilos ya heredados de la propia plantilla. Cuanto más limpia sea la plantilla, al menos en lo que yo prefiero, es eso, cuanto menos estilos tenga heredados, mejor, porque más me va a permitir yo personalizarlo sin machacar estilos de la plantilla base. Luego, cosas que se tendrían que mirar, la accesibilidad. No todas las plantillas que encontramos en el mercado están preparados para temas de accesibilidad. Entonces, todo eso lo podemos mirar de algunas formas que luego veremos. ¿Qué más cositas podríamos tener en cuenta o tendríamos que tener en cuenta? Lo que comentábamos, compatibilidad con diversos plugins. Por ejemplo, hay un caso muy obvio que es cuando tienes que hacer una web multilingüe, yo en muchos casos utilizo un plugin que se llama VPML y VPML es un plugin que no es compatible con todas las plantillas de diseño, con lo cual sería una cosa a tener en cuenta a la hora de escoger un tema si tienes que hacer una web multilingüe y quieres utilizar ese plugin, claro. Y luego, eso, pues el multilingüe, ¿no? En el anterior caso también habría que tener en cuenta que quizás no todos los plugins son compatibles con un WooCommerce o con algún otro componente. ¿Qué debemos revisar antes? Pues la simplicidad del tema. Lo que decíamos, cuanto más sencillo sea un tema a la hora de escogerlo, más fácil va a ser que lo podamos personalizar. Luego, ¿qué más cositas? La frecuencia que tenga ese teme en cuanto a actualizaciones, ¿no? Entonces, esto podemos verlo cuando estamos revisando en la página de WordPress el tema de los temas que queremos descargarnos así, siempre nos pone cuándo ha sido la última actualización de ese tema. Es importante que esos temas estén frecuentemente actualizados, es decir, no deberíamos coger un tema que haga mucho tiempo que no ha sido actualizado. ¿Por qué? Porque por algo se actualizan las cosas, pues porque se encuentran vulnerabilidades o se hacen mejoras, entonces si eso nos lo llevamos nosotros con nuestro tema, pues mejor que mejor. También podría pasar que si la última actualización ha sido hace mucho tiempo, puede ser que ese teme haya sido de ser desarrollado o mantenido por el desarrollador que lo hiciera en su momento. Luego, ¿más cositas? Pues el tamaño. El tamaño es una de las cosas que decíamos, que hay algunos temas que son tan, tan, tan completos, tan, tantas cosas que son extremadamente pesados. Claro, si ya partimos de un tema que inicialmente es muy pesado, nos va a ralentizar muchísimo la web, con lo cual ya nos estamos boicotando nosotros mismos los proyectos. La adaptabilidad al móvil. Bueno, esto ya se da por hecho y por hoy. Luego, la compatibilidad. Pues lo que decíamos, ¿no? Tiene que ser compatible, pero ya no solo con los plugins que necesitemos utilizar, sino que también con las últimas versiones de WordPress o con la versión del servidor que tengamos de PHP. ¿Vale? Entonces eso también lo podemos ver en lo que son las... la información sobre los temas cuando nos los vamos a descargar. Que alguien podría decir, bueno, a día de hoy, ¿quién no tiene un 7.3 como mínimo? Pues bueno, pues hay gente que todavía tiene servidores con PHP bastante obsoleto y cosas así, o incluso te encuentras webs de WordPress que están con versiones muy viejas. Entonces este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Luego, más cositas que habría que mirar. Pues las valoraciones y reseñas que puede tener un tema, pues porque nos puede dar un poquito una idea de cómo de bueno es. Pues si no tiene prácticamente valoraciones o tiene muy poquitas reseñas, pues como cuando vas a comprar cualquier cosa. Pues ya te da un poquito que pensar. Pues cuantas mejores valoraciones, mejores reseñas, pues mejor. Y luego, pues que esté optimizado para SEO. Pues porque en función de cómo esté hecho ese tema, si no está optimizado, pues de que no sirve hacer una web que no esté bien optimizada para SEO. Pues para gastar dinero y para poco más. Vale. Entonces, la seguridad del tema. Bueno, claro, hay algunos temas que puede que tengan fallos de seguridad o cualquier tipo de problema, con lo cual eso habría que chequearlo. Una de dos, o sabes mucho de código o tendríamos varias herramientas, como pueden ser este plugin de TempChecker o un escáner online, como puede ser Shukuri, para poder revisar esos temas antes de instalarlos y poder tener vulnerabilidades en nuestra web. Y si vamos a hacer una web que planeamos que pueda ser multilingüe, pues sobre todo tendríamos que mirar si el teme que hemos escogido está preparado para utilizarse con traducciones. Y eso, si nos fijamos cuando estamos revisando los temes que nos podemos descargar, nos suele venir en la parte de abajo, en las etiquetas, si está preparado para traducciones. ¿Vale? Entonces, algunas muestras que podemos encontrar, ¿no? Pues está lo típico de cuáles son los mejores temas que podemos encontrar, cuál es el mejor tema de WordPress y todas estas cosas. Entonces, revisando, revisando, he visto que se suelen repetir más o menos los mismos nombres. Entonces, tendríamos estos de Astra, Nef, Ocean, VP, 2020, o sea, 2020, Hello, Elementor, que son así como, o son freemium, o son gratuitos, que son del propio repositorio de WordPress, o luego, por la parte premium, tendríamos Avada, D7 y Divi. Esos que son premium, que son de pago, que se presupone que son mejores, vamos a ver cómo realmente no son mejores, porque dan unos resultados bastante más malos. Entonces, ¿cómo podríamos chequear si un teme es adecuado o no? Pues entre otras cosas, una de las cosas que podríamos hacer es hacer una comparativa. Entonces, una idea sería, podríamos coger y en Trinchera Developer, que es una plataforma que nos enseñó madriano en alguna de las charlas que dimos, podríamos instalar un WordPress que estuviera completamente limpio, y al instalarlo ahí, coger y sin necesidad de haber puesto ningún plugin previamente, instalar cada uno de los temes que quisiéramos probar para ver qué tal cargan. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Tenemos diferentes sitios, como pueden ser GTmetrix, Pindon Tools o PageSpeed Insight, en los que cuando metemos una URL nos dan ciertas informaciones. Lo que he estado haciendo ha sido ir chequeando, entonces, por ejemplo, viendo con Astra, que es uno de los gratuitos, tanto en móvil como en ordenador, da unos tiempos fantásticos, o sea, tanto de rendimiento como accesibilidad, accesibilidad se queda ahí en 94-95, prácticas de SEO recomendadas están al 100%, pero SEO se queda en notable, vamos a dejarlo en notable. Curiosamente, si nos pasamos a NET, que es un tema que tiene panel propio de configuración, cosa que a mí no me suele gustar mucho, porque al final, entre que encuentras y no encuentras dónde tienes que configurar, a veces me parece un poco lío, pero este da muy buenos tiempos, porque en rendimiento, accesibilidad y prácticas da un 100%, o sea, da unos tiempos fantásticos, da unas puntuaciones fantásticas, y en SEO se queda en 85-82. Con Ocean WP pasa 3 cuartos de lo mismo, o sea, a mí me ha chocado como los gratuitos son los que mejor resultado dan, porque probando Hello Elementor, bueno, 20 igual, y Hello Elementor, que yo soy muy fan de este, porque parece que está muy limpio, que es muy muy limpio, que te deja trabajar muy bien, bien, da unas puntuaciones muy buenas, estando solo, y estando con el maquetador, aún así, no baja tantísimo como se podría esperar. Cuando ya nos pasamos a temas que son de pago, Avada, que hubo un tiempo que todo el mundo estaba con Avada, que no cabía en sí de gozo, en rendimiento tiene un 78, en SEO sigue ahí, o sea, ya da unos tiempos un poquito malillos. De 7, de 7 ya baja las puntuaciones bastante más, y este es de pago. Divi, que aquí ya ha sido como, me he quitado la espinita porque es un tema que lo odio, lo odio con toda mi alma, y la verdad es que los resultados que da son bastante malos, creo que son los peores que he visto en todas las pruebas que estaba haciendo. Así que, pues nada, que como hemos podido ver, en función del tema instalado, los valores en la mayoría de los casos se han ido variando aunque fueran levemente, y vamos, que creo que se puede comprobar que realmente eso sin haber empezado a desarrollar la web, ni haber instalado nada, ni haber maquetado absolutamente nada de contenido, con lo cual, si esto es cuando empezamos, mal comenzaríamos. Así que nada, pues ya tenemos un motivo más por el cual tendríamos que mirar con mucho cuidado con qué teme comenzaríamos a trabajar. Y creo que ya se ha terminado. Ha sido más rápido de lo que yo pensaba. Así que, de media hora.